¿Papá? Bienvenida, hija. ¿Qué ocurre? Sentémonos allí. Dime, ¿buscas a Tarifa? No. Vine a estar contigo, papá. Te extraño. ¿Sabes qué me pasa siempre? ¿Tú me extrañas? Sí, te extrañé, sí. Sabes que sí. Eres mi niña y siempre lo serás. Aunque tengas 90 años, hija mía, siempre serás la niña de papá. ¿Qué ocurre, hija? ¿Por qué lloras? Cuéntame todo para poder ayudarte. Sabes que siempre puedes llorar aquí. ¿Pasó algo con Tarik? Ayer era nuestro aniversario, pero Tarik no llegó en toda la noche. Gulsun, ¿qué haces aquí? No sabía que llegaste. Sería bueno que estuvieras con ella, pero veo que tienes muchas reuniones. Gulsun vino a mí para no interrumpirte. Así es. He estado muy ocupado. Ni siquiera fui a casa. Y Gulsun me había preparado la cena. Tuve una reunión con el área de transportes. Creo que se lo había dicho, padre. La felicidad de mi hija está sobre cualquier cosa. La felicidad de mi hija está sobre cualquier cosa. Gracias.